Esteban, ¿por qué no vino tu prometida? Tú eres mi amuleto de la buena suerte. Bueno, espero darte mucha suerte. ¿Qué pasa? Salud. Adiós. 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 Te presento a Marisa Jones, la resultante. Es parte de tu venganza. Tomalo como quieres. No voy a casarme contigo. Pues no hay otra salida, corazón. Bienvenida al infierno. Pues eres muy amable al recibirme. Tú no puedes. No, yo puedo todo. Todo y más. No vas a esperar nada. De matarme o hacérmelo. porque se es que crea que esto puede suceder. Voy a pelear. Por mis hijos. No por ti. No. 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 Lo de anoche no debe volver a repetirse. No puedo y no quiero olvidarlo. Anoche nos dejamos llevar por el momento. Te vi en la oficina, Esteban. Estabas besándote con Paula. De haber sido así, te lo dirías. Está bien, está bien. Síguete mutiéndote con él. Desahogas. Porque a mí no me vuelves a tocar. Te odio. De haber sido así, te lo dirías. De haber sido así, te lo dirías. No. 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 De haber sido así, te lo dirías.